Muy bien, es la hora 8 de la mañana, 9 minutos, estamos en contacto, si no me equivoco, ya con Dardo Alonso, referente de Federación Agraria aquí en la ciudad de Tandil. Dardo, ante todo, buenos días, bienvenido, gracias por hablar con la radio, con el canal del ECO. Buen día para ustedes y toda su audiencia. Gracias por el contacto, Dardo. Bueno, hay dos programas que se van a presentar aquí en la ciudad de Tandil que le interesan al sector agropecuario y lo queríamos tener para que nos cuente un poquito al respecto. Bueno, en primer lugar se va a presentar el Ministerio de Agroindustria de Provincia, un programa de tratamiento de venerias en ganado bovino. Nos van a visitar técnicos para explicar de qué se trata. La idea es, bueno, dar un apoyo para los pequeños y medianos productores que hagan los análisis de enfermedades venerias, toros, y la idea de ellos es que si se pudieran mejorar los problemas sexuales de los rodeos vacunos, se podrían dejar incrementar en 800.000 terneros por año la oferta para poder tener más novillos. Perdón, ¿en cuánto aumentaría, digamos, si se resuelve esto? Según lo hablan ellos, el cálculo son 800.000 terneros, convengamos que, por ejemplo, en esta zona no tanto, pero en la zona de la cuenca de Salado, el índice de preñez, normalmente está muy por debajo de lo que es históricamente esta zona, concretamente en la cuenca de Salado, entre el 50 y el 60% de preñez, así que si podemos levantar esa oferta de preñez, bueno, creo que uno de los temas para poder solucionar el tema de la carne es tener una mayor oferta de terneros, y bueno, el otro tema también es el levantar el peso de faena, que es muy, muy, ¿no? Como diría el anterior presidente del IPSV, Chito Forte, Argentina está teniendo un ternero chidio porque se matan muy jóvenes los animales, así que, bueno, ese es uno de los programas que vienen a presentar mañana, y otro programa es el tema del cuidado del suelo bonaerense con certificación de buenas prácticas agrícolas. Así que tenemos dos jornadas, mañana a las 18 horas y en nuestra sede en Marconi, casi llegando a Roca. Correcto, este encuentro es abierto a todos los productores, ¿no? Sí, sí, los productores, y bueno, esta es un poco una inquietud que surgió de la última asamblea de Funtala, que es la Fundación Tandilense de Lucha Intertosa, en la cual yo plantí que tenía poca difusión este programa que había sido anunciado cuando citó el gobernador y sus ministros en la zona granja, que era el plan de tratamiento de enfermedades veneras en ganado bovino. Correcto, planes que, bueno, en la provincia de Buenos Aires no son nuevos, ya en la década del 80 había habido el famoso plantoros de aquel momento, pareciera como que, si bien la producción agropecuaria, en el caso de la producción agrícola, creció mucho en lo que tiene que ver con agricultura de precisión, como que la ganadería le falta ese crecimiento, le falta esa precisión, ¿no? Sí, aparte fue desplazándose de los mejores campos, digamos, de capacidad agrícola, fue desplazado para la agricultura, ¿no? Y se ha sido desplazado a tierra, a lugares, ¿vale? Bueno, con no mucha aplicación de tecnología y bueno, y menos de actitud agrícola, ¿no? Así que, aparte son campos de alto riesgo, de inundación y de, tanto de inundación como de sequía, que normalmente cuando los campos bajos sufren mucha sequía. Correcto. Dardo, vamos a recordar entonces estos dos programas que se van a desarrollar mañana ahí en Federación Agraria, en la avenida Marconi, repasamos por lo menos con los títulos y reiteramos la invitación. Bueno, el programa es de BNEA que larga la provincia de Buenos Aires y el otro programa es el programa de buenas prácticas agrícola para cuidar la calidad del suelo bonaerense. Se van a tener identificados, es decir, esto es muy nuevo, esto es de reciente lanzamiento. Perfecto. Dardo, muchas gracias y bueno, por supuesto, lo mejor para la jornada de mañana. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes que nos permiten difundir las actividades que hace la filial y en beneficio de toda la comunidad y de los pequeños y medianos productores también. Un saludo, ¿eh? Bueno, entonces mañana en la Federación Agraria la presentación del programa PBA, suelos bonaerenses, y el otro tema tiene que ver con las venéreas, especialmente en toros, que permitiría ampliar aún más, bueno, es un tema que el tema de la producción vacuna hoy todavía está en discusión en el sentido de, a ver, que podría ser más productiva todavía. Esta es una alternativa, digamos, como para poder achicar problemas, pero bueno, más allá de los incentivos que quizá todavía faltan, ¿no?